Probablemente el Porsche Taycan sea el secreto a voces mejor guardado de la industria automotriz y es que la marca en cada oportunidad que tenía nos mostraba cifras o nos enseñaba qué tan capaz era su coche en ciertas situaciones y cosas por el estilo. También cabe mencionar que así a primera vista a lo mejor tú creas que el Porsche Taycan es un rival directo del Tesla Model S sin embargo no te culpo si lo creas así pero no lo es tanto ya que el Model S fue pensado primero como un vehículo de lujo el cual puede ir muy rápido mientras que el Porsche Taycan fue pensado desde el inicio como un deportivo que se le añade lujo después entonces en este caso sí tenemos un coche bastante distinto y con capacidades muy pensadas en la conducción. En cuanto al diseño del vehículo todos esperábamos que a lo mejor Porsche tomara la ruta fácil y se lanzara a ser un SUV sería más fácil de vender y tendría muchísimas más ventas sin embargo no quisieron irse por ese camino tan sencillo y decidieron mejor optar por una carrocería también atractiva y algo versátil por lo tanto lo hicieron un sedán coupé en este caso estamos hablando que es apenas 8.6 centímetros más corto que un Porsche Panamera también cabe mencionar que esta imagen de deportivo le va de maravilla pues tenemos un coche que es bastante largo, bastante ancho y un poco bajo y además con algunos detalles que nos recuerdan a los vehículos emblemáticos de la marca me refiero principalmente al 911 justamente por esta parte trasera y esta tira de luces LED que funcionan como calaveras que le quedan de maravilla al frente pues bueno ya sabes tenemos los cuatro puntos de forma de conducción diurna que ya son muy característicos en Porsche y algunos otros detalles que nos hablan que es verdaderamente un deportivo hecho y derecho se presenta con dos versiones y van a tener el nombre de Turbo y Turbo S a pesar de que este vehículo no lleva ni llevará jamás alguna especie de Turbo solamente lo hacen como homenaje a las capacidades de sus vehículos más rápidos que tienen dentro de toda la gama Porsche en el interior es todo lo que esperaría es de un Porsche la calidad, el lujo, el diseño minimalista y todo lo demás sin embargo hay que aclarar que a pesar de que veas mucho cuero por todas partes ninguno de esto es real todo es material sintético y la mayoría de todo lo que encontrarás en el interior las superficies y demás está hecho con materiales reciclados pues hay que mantener en alto el estandarte de un vehículo ecológico también otra cosa que llama muchísimo la atención es el número de pantallas que vas a encontrar pues en general tendría solamente dos en este caso el Porsche Taycan va a tener cuatro uno para el cuadro de instrumentos y otras tres pantallas táctiles una en la parte central donde encontrarías normalmente cualquier otra pantalla con un tamaño de 10 pulgadas con el cual pues controlas el sistema de infotenimiento más abajo tenemos otra pantalla más grande el cual sirve como apoyo y complemento a la de arriba con la cual ya puedes manejar cosas como pueden ser el aire acondicionado más detalles de navegación y hay algunas otras configuraciones como pueden ser el masaje de los asientos y demás mientras tanto la cuarta pantalla se coloca frente al copiloto y en este caso le permitirá justamente al copiloto pues que controle la música y algunos otros detalles más de comodidad y entretenimiento sin molestar o distraer tanto al conductor otro detalle interesante es que ella cuenta con un asistente de inteligencia artificial algo como veríamos en el MBUX de Mercedes-Benz pero en este caso que se activa al decir Hey Porsche en este caso pues también nos ayudará a meter direcciones en el navegador hacer algunas configuraciones al vehículo y algunos otros detalles sin tener que perder tanta atención al desviar los ojos del camino simplemente con nuestra voz ahora lo verdaderamente interesante en el manejo de este vehículo es la potencia pues nos vamos a encontrar que la versión turbo que es la de acceso por ahora va a tener una potencia de 670 caballos de fuerza y 626 libras-pie de par que le van a permitir hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.2 segundos y llegar a una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora para la versión turbo es vamos a tener un total de 750 caballos de fuerza y 774 libras-pie de torque lo cual le va a ayudar a hacer el 0 a 100 en solamente 2.8 segundos y también alcanzando una velocidad punta de 260 kilómetros por hora otros detalles interesantes de este vehículo es que cuenta con dos motores uno en cada eje por lo tanto es de tracción integral también sabemos que la mayoría de los vehículos eléctricos no cuentan con caja de cambios sin embargo Porsche decidió darle una al Taycan en este caso la primera marcha va a funcionar para tener un despegue lo más rápido posible mientras que la segunda se va a encargar de la eficiencia de tratar de gestionar mejor la entrega de poder para hacerlo tanto rápido como no consumir tanta batería durante el tiempo que lo estés utilizando otro gran detalle de este vehículo es su arquitectura de 800 volts la mayoría de los vehículos eléctricos cuentan con una de 400 y en el caso del Taycan gracias a esta nueva tecnología puede hacer aceleraciones de 0 a 100 constantemente sin que se sobrecalienten las baterías y tengas que dejarlo descansar cierto tiempo como suele pasar con el Tesla Model S también otro gran detalle es que gracias a esto la carga rápida es aún más rápida pudiendo alcanzar hasta 100 kilómetros de autonomía en solamente 5 minutos de carga algo que es bastante interesante y teniendo en cuenta que no tiene una autonomía nada mala hablando de autonomía este vehículo va a contar con un paquete de baterías de 93.4 kWh misma que le va a rendir para una autonomía de 412 kilómetros en el caso del modelo Turbo S y 450 para el modelo Turbo común el precio hasta ahora de este vehículo es de aproximadamente 152 mil dólares para la versión Turbo y 186 mil para la Turbo S que haciendo una conversión de nuevo rápida son algo así como 3 millones 620 mil pesos por la versión más cara de este vehículo es un precio algo elevado pero pues bueno la tecnología eléctrica tiene sus costos también cabe mencionar que la marca ya confirmó que Taycan si se venderá en México y llegará a mediados de 2020 mi nombre es Mauricio Juárez y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!